No sé qué hacer con esa vez acá Quisiera caminar por las paredes De grita yo, de no viento nada Solo pienso en vos No me preciso parar Con tu alma en el sueño de mi amor Y que no te veo que en ti A la hora de la esperanza Quieras perdida Siento que no te veo que en ti 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 Que en ti Siento que no te veo que en ti Siento que no me voy a entrar en el cielo Siento que no me voy a entrar en el cielo Siento que no me voy a entrar en el cielo